ISA Business Centers, espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa, presenta Dicen por ahí en la Biblia que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el problema es cuando no te amas a ti mismo, cuando no sabes amarte a ti misma, a ti mismo. ¿Será que nuestra cultura nos han enseñado que tiene algo de malo darnos autoamor? Es decir, no tenemos ningún problema cuando se trata de sacrificarnos por otra persona, por nuestros hijos, por nuestros papás, hermanos, el sacrificio, el amor es sacrificio y tiene que doler y cuando se lo damos a alguien más está bien, pero cuando se trata de amarme a mí hay una cierta culpa. Y para hablar de eso y de cuáles son las consecuencias de no saber que somos merecedores del amor, hemos invitado a alguien que viajó desde Argentina para estar con nosotros y que es autor de muchos libros, este es el más nuevo, La felicidad más allá de la ilusión. Gabriel Rolón estará hoy con nosotros en el podcast para hablar de por qué no sabemos amarnos a nosotros mismos, cuáles son las consecuencias de no amarnos a nosotros mismos y obviamente cuál es la solución a este problema. Así que si estamos listos para aprender juntos, comenzamos. Episodio 318 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gabriel Rolón, bienvenido al programa, amigo. ¿Cómo estás, Marco Antonio? ¿Cómo andas, querido? Qué gusto saludarte. Contento, un honor tenerte aquí en el podcast. Oye, el 85% de las personas en el mundo, según la revista Psychology Today, dice que tienen problemas que les afecta el amor propio y hay una cantidad de consecuencias que van hasta enfermedades, hasta la depresión. ¿Por qué será que creemos que amar es solamente amar a otra persona? Bueno, ahí todo un tema cultural desde siempre, ¿no? Vos lo dijiste, en las Sagradas Escrituras. En la Biblia ya se te invita a amar a los demás, ¿sí? Es más, se te invita, por ejemplo, a poner la otra mejilla. Es decir, vos me pegás y la actitud noble que me aconsejan es poner la otra mejilla. Es decir, dejarme golpear otra vez. Es decir, vos pensás cómo está recorrida todo este tema de la autoestima en los lugares que nos han formado culturalmente. Y además las palabras con las que se hace referencia a la autoestima. Uno dice, egoísmo. Suena mal. Suena feo. La tenemos mal asociada a la palabra. Amarme es ser egoísta. Claro. Pero pará. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Digo, sí, una cierta cuota de egoísmo es indispensable para vivir la vida. Para sobrevivir. Pero por supuesto. Pero a ver, por ejemplo, a ver, metámonos con el amor un segundo. Así como la palabra egoísmo tiene mala prensa, la palabra amor incondicional tiene muy buena prensa. Muy buena. ¿Viste? Dicen, yo te amo incondicionalmente. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar en la vida? Amar incondicionalmente. ¿Sabes por qué? Porque incondicional quiere decir sin poner ninguna condición. Entonces vos cuando alguien lo amás incondicionalmente, lo amás. Aunque te engañe, aunque te agreda, aunque te golpee, aunque te traicione, aunque no esté con vos, aunque no te tenga en cuenta, y vos lo amás igual, porque sos incondicional. Entonces fíjate cómo las palabras juegan. Lo peor que te puede pasar, ¿no? Hay un límite a la incondicionalidad. ¿Cuál es? El amor propio. La autoestima. Que decir, mira, yo llego hasta acá, porque más de acá me empieza a doler, me empieza a hacer mal, ¿no? ¿Tiene que haber límites? Por supuesto. Y además, yo te voy a decir algo. El amor no es ilimitado. Esa es otra mentira que se ha establecido. Uno no puede amar. No, no, no. El amor, como todo en la vida, es una energía, en este caso energía emocional. Y vos tenés una cuota de amor. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Imagínate algo. Imagínate que yo fuera este vaso y que el amor fuera el agua. Ajá. ¿Sí? Y yo, imagínate que yo te amo profundamente. Y entonces te empiezo a volcar mi agua, ¿sí? Y digo, no lo hago para no ser un desastre. Claro. Pero imagínatelo. No, porque vos sos tan generoso, tan bueno, yo te quiero tanto. Y te vuelco toda, 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 toda mi agua. Y te quedas sin agua. Exactamente. Te mueres de sed. Me quedé sin amor propio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a sentirme que no soy merecedor de vos. ¿Por qué? Porque todo mi amor lo tenés vos. ¿Qué le pasa a la persona celosa? Digo, yo creo que acá en México está prohibido por ley los celos, ¿no? Sí, acá en México no existen los celos, sí. Claro, pero en Argentina no sabe lo celoso que somos. Es un problema muy particular de ustedes. Pero bueno, ¿qué le pasa al celoso? Le ha volcado todo su amor al otro, no guardó autoestima, no guardó amor para sí mismo. Y entonces mira al otro y lo ve maravilloso, lo ve, ¿cómo va a estar conmigo esta persona? Esta persona va a ir a un lugar y se va a enamorar de otro y le va a dar bolilla a otro. Si yo no estoy a la altura, porque no tengo nada de amor para mí, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuántas veces le hemos dicho a alguien, vos te tenés que querer un poco más o no? Sí. Nunca le dijiste a alguien, mira, vos tenés que poner un límite, vos hacete respetar. Esas cosas, ¿qué le estamos diciendo? Querete un poco más. Es más, te lo diría con la crueldad del término, sé más egoísta. Porque el problema no es tener una cuota de egoísmo, el problema es ser totalmente egoísta, que no te importe nada. O, si querés, transformar ese amor en algo que es distinto al egoísmo, pero se le parece que es el egocentrismo. Digo, no es lo mismo un egoísta que un egocéntrico. ¿Cuál es la diferencia? El egoísta es aquel persona que, imagina tú que hay un, si estuviéramos en Argentina, te diría una media luna, no sé, un croissant. Sí. ¿Sí? Un croissant sobre la mesa y somos cuatro. Entonces, yo veo que somos cuatro y hay un solo croissant, entonces, antes de que lo agarre alguien, me lo agarro para mí. Sí. Eso es una actitud egoísta. Acá le decimos gandalla. ¿Gandalla? Te agandallaste el croissant. Está buenísimo. Sí. Me encantó. Pero esa es una actitud egoísta. Sí. El egocéntrico agarra el croissant y ni siquiera se da cuenta de que hay cuatro. Ni siquiera se da cuenta. De que hay cuatro. Está tan metido en él o en ella que ni siquiera existe el mundo. Exactamente. No existe lo demás. Todo el mundo gira alrededor mío, por eso egocéntrico. Yo soy el centro del universo. Diego es el centro, claro. Exactamente. Entonces, claro, son patologías que aparecen cuando el amor propio, cuando la autoestima, se desmesura. Ajá. Sí. Entonces yo ya... Todo en exceso. Exactamente. Lo que está de más lastima. Claro. ¿No? Enferma. Imagínate, como si yo me quedara toda el agua para mí y a vos no te doy nada. Bueno, es horrible el vínculo que vamos a tener. Sí, claro. Porque todos conocemos gente así que dice, oye, o es una mala persona o no se da cuenta que le está pasando. Porque nunca toma en cuenta las necesidades de los demás. Siempre es él, él o ella, ella, ella. Es una patología. Sí, claro. Es una patología que puede tener dos fuentes. Una es que realmente esa persona tenga tanto ego, o sea, si se haya volcado tanto amor en sí mismo, que también es un problema de autoestima. Porque no te creas que el que se quiere mucho tiene mucha autoestima. Tiene autoestima patológica. Se pasó de vuelta ya con la autoestima y es un problema de la autoestima. ¿Y eso es algo con lo que se nace o algo que puede pasar por un desorden que tuviste? No, no, no. El ser humano casi no nace con nada. Casi no nace con nada. Se adquiere en la infancia. Se adquiere en la infancia. ¿Cómo ha sido la infancia, no? Vos tenés un chiquito y, por ejemplo, viene la abuela y lo mira y dice, ay, qué lindo. Vos sabés que mirá que yo veo, me besé, pero tan lindo como este. Y la madre dice, sí, no es precioso. Y lo agarran, ¿viste? Y lo miman y lo cuidan. Y todo el tiempo le están ensalzando porque es tan bonito, porque él es como el ningún tan inteligente. Bueno, cuando vos criás a alguien así, estás criando a alguien que de verdad se siente el centro del universo. O sea, se lo dijeron y se lo creyó. Sí, se identificó con ese lugar. Así como si vos le decís a un chico que no sirve para nada, ese chico va a tener altos problemas de autoestima para el otro lado. Claro. Va a ser alguien sin seguridad en sí mismo, no va a poder tomar sus decisiones. Mira. Entonces ahí viene. Son los dos extremos. Claro. Te cuento una anécdota. Sí, sí, sí. Una vez tenía una paciente y me dice, yo no sé por qué siempre me engancho con hombres casados. Que creo que acá también está prohibido, ¿no? Está prohibido. Y suena chiste, pero es una desgracia. Bueno, claro. ¿Por qué siempre me enamoro de hombres casados? ¿No? Y trabajando mucho tiempo en el análisis, una vez recuerdo una escena. Ella tendría cuatro años y la escena es esta. Esta, la madre la lleva a una panadería, es un lugar donde venden pan y facturas, le llamamos allá, no sé cómo le llaman acá, a los croissants, las cositas dulces. Un pan dulce, ponele. Y entonces, y compra una docena de estas croissants, qué sé yo qué, y le da la bolsa. Y a la nena se le cae la bolsa. Y la madre le dice, ¿te das cuenta que no servís para nada? Es más, le dice la madre. Vos te vas a quedar siempre sola, porque no servís para nada. Y esta frase, que fue una frase dicha a lo mejor en un mal momento de la señora, porque después ella me hablaba y no era una mala madre. Pero esa frase se la había grabado a ella de un modo tal que ella lo tomó como un mandato. O sea, a ver, ¿qué se espera de mí? Que me quede sola porque no sirvo para nada. Yo me tengo que quedar sola porque no sirvo para nada. Fíjate, cero autoestima, cero amor propio, no sirve para nada. Y entonces ella se garantizaba cumplir ese mandato. ¿Cómo? Eligiendo hombres que no la podían corresponder. Eligiendo hombres que la dejaban sola todos los fines de semana, que nunca se iban de vacaciones con ella. Que cumplían la profecía de la mamá. Exactamente, la profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque ella se sentía así. No sirvo para nada. Ahí tenés el vacío de amor propio. ¿Así funciona la mente? O sea, si tú te crees algo, sobre todo a temprana edad, me imagino, si tú te crees algo, dices, ahora tengo que hacer que se cumpla, tengo que ir a verificar, tengo que crear una realidad que cumpla con esta creencia que traigo adentro. Lo que vos viviste te va a condicionar, va a condicionar muchísimo tu vida, para un lado o para el otro. ¿Por qué? Vos imagínate, vos podés haber crecido en un hogar donde tus padres se trataban mal. Y podés identificarte con esto y ser un hombre que en sus relaciones de amor, cuando sos adulto, tenés relaciones donde te tratas mal, con indiferencia, con deslealtad. Pero también podés ser alguien que reacciona contra esto y dice, yo no quiero la misma pareja que mis padres. Entonces buscas algo totalmente opuesto. Ahora, por la positiva o por la negativa, el modelo te está condicionando. Porque a lo mejor sos un hombre intolerante a la discusión. Yo no quiero esto. Entonces estás con alguien bien y la primera pelea que tenés, mira, esto se terminó acá. Y por ahí la persona que está, pero pará, a ver, estamos teniendo una discusión normal de pareja. No, yo no discuto. Yo no quiero esto en mi vida. Y entonces va a ser muy difícil también que construyas un vínculo. Porque no existe el vínculo sin algún roce alguna vez, sin una contradicción. ¿No es cierto? Entonces todo esto que vamos incorporando en la niñez da cuenta después de cómo manejamos ese ingrediente indispensable de la vida que es el amor. Lo guardo todo para mí, se lo doy a otro. Pero mira, me voy a permitir contar de una historia personal. Ok. Total, no nos está viendo nadie, nadie se entera. Nadie se entera. No es una charla entre vos y yo. Comenten aquí abajo sobre la historia personal. Nadie nos está viendo. A ver. Una vez, hace un tiempo, hace muchos años, yo conocí una mujer. Conocí una mujer de esas que vos ves y te impactan, ¿sí? Y bueno, empecé a hablar con ella. Quedamos en salir un día, salimos, salimos dos días. En un momento, bueno, estas cosas que se dan, nos besamos. Y yo le di un beso y dije, estoy en problemas. Porque yo me voy a enamorar de esta mujer. Y por qué dije, estoy en problemas. Porque ella no estaba en un momento donde podía comprometerse con una relación. Ok. No estaba disponible. No estaba disponible para mí. Ok. Pero bueno, nos vimos tres, cuatro, cinco veces. Y en un momento yo dije, le estoy volcando cada vez más amor. Y estoy en un punto donde si me detengo ahora, me va a doler dos, tres semanas, cuatro y ya está. Pero si sigo avanzando, me va a romper el corazón esta mujer a mí. Y yo no quiero sufrir ese dolor por alguien que en este momento no puede comprometerse conmigo. Digamos, no podemos volcar agua los dos en el mismo recipiente para una pareja. Sí. Entonces la invité a cenar un día. Entonces ya vino contenta, sí, a cenar. La invité a cenar a un lugar lindo. Y cuando llegó le dije, bueno, te quiero decir algo. Esta es la última vez que nos vemos. ¿No? Entonces miró y me dijo, ¿pero por qué? Y le dije, porque vos no estás preparada para construir conmigo un vínculo de amor. Y yo ahora me voy y me va a doler, pero poco. Si yo avanzo, me va a doler muchísimo. Digo, yo no quiero, no quiero eso. Digo, yo quiero estar con alguien que también me pueda amar. ¿No? Digo, como prueba de autoestima. Digo, de acá en mayo si yo sigo dándome vacío y no me voy a poder defender si ella no me da de su amor para reponer el que yo le doy. ¿Se entiende? Sí. Entonces le dije, así que esta es la última vez que nos vemos. Te voy a recordar con mucho cariño. Si te dejo dentro de dos meses te voy a recordar con mucho dolor. Entonces prefiero ahora. Te voy a recordar con cariño. Ha sido un placer conocerte. Llamé al camarero, pagué la cuenta, me levanté. Y cuando me doy dos pasos para irme, me dice, pará, pará, pará. Digo, ¿qué? Y si yo también lo intento, me dice. ¿Me das la oportunidad de intentarlo? Y hoy hace 12 años que vivo con esa mujer, el amor más fuerte que sentí en mi vida. ¿Y su esposa? Sí. ¡Guau! Pero, ¿por qué estamos juntos? Porque pusiste un límite. Porque yo le dije, yo tengo un amor propio. Tengo una, si querés llamarlo de un modo que nos gusta más, dignidad. ¿Sí? Yo tengo mi dignidad. Y si yo sigo con estos acuerdos incondicionales de mi parte, voy a perder esa dignidad. Y es más, vos no vas a poder amarme si yo soy un indigno. Claro. Es más, tengo una opción de que pienses en mí si me voy con dignidad. Así que yo me levanté para irme y hoy… No era un truco, te estabas levantando de verdad. No, no, me levanté, di dos pasos y me dijo, pará, pará, ¿no? Y digo, me levanté para irme y hoy me levanto cada día a su lado. Digo, y me levanto feliz. ¡Qué maravilla! Y sabes qué, y todo el tiempo instalo una idea que a veces en las parejas se nos escapa, ¿no? Todo el tiempo, aunque a veces, viste, por estas cosas, una pareja es una pareja. Ponele alguna noche, nos dormimos con alguna cosa que quedó medio ahí, entonces no importa. Antes de dormirme, le abrazo, le doy un beso y le digo, no te olvides de que aunque nos estemos durmiendo un poco enojados, vos seguís siendo la elección de mi vida. Digo, ¿sí? Entonces a vuelta me dice, qué difícil que es pelear con vos. Porque me abraza. Pero justamente, ¿por qué pasa? Porque creo yo que hay que establecer esos límites que tiene. Yo no voy a renunciar a mi amor propio por vos. Porque si vos me dejas y yo me humillo, voy detrás de vos y te entrego mi amor propio, no solo perdí un amor, perdí dos. Perdí el amor de vos hacia mí y el amor de mí hacia mí. Entonces puedo darme el derecho, porque la vida lo dispuso así, de perder tu amor, pero no voy a perder el mío. Esa decisión ya es mía. ¡Guau! ¡Qué lección! Gracias por compartir un aplauso. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué belleza! Y es verdad, porque si no te amas a ti y pones límites, te devalúas ante los ojos de los demás. Pero por supuesto. Tú te devalúas contigo. Pero además corres un riesgo mayor todavía, que es no creer cuando alguien te ame. Que venga alguien y te diga, Marco Antonio, qué tipo extraordinario que sos. Realmente, qué buena persona. Y me decís, no, no, no. Que alguien te diga, espera, yo estoy muy enamorado o enamorada de vos. Se debe estar equivocando, ¿no? Porque como yo no me amo, no puedo creer que alguien me va a amar. No me lo creo. No, me debe estar mintiendo. O alguien te reconoce en tu trabajo, donde fuere. Digo, allí donde se juegue tu amor propio. Te dice, entregan un premio por tu labor en los medios. Vamos, ese es un nombre muy importante, ¿no? Y vos digas, bueno, yo no me merezco. Pero no, con esa postura de quien dice, bueno, yo no merezco este premio, pero por dentro siente que sí. Sino con la realidad de decir, no, yo no me merezco esto. Se están equivocando. Las consecuencias enormes de no amarnos a nosotros mismos pueden ser esas. Sentirme que no merezco algo, no recibir algo, no recibir el amor. Por eso hay tanta gente que no puede estar con alguien que las ama y les entregue ese reconocimiento porque no se lo dan a sí mismas. Entonces huyen de esa persona y van y buscan a alguien que los va a tratar mal. Claro, que les ratifique que no valen nada. ¿Sabes a qué te puede llevar también eso? A que vos mismo boicotees algo cuando le estás por lograr el éxito. El autosabotaje. Exactamente. El boicot es una relación, un trabajo, un negocio, lo que sea. Estudiaste cinco años una carrera y cuando te falta el último examen, abandonas. Porque no me siento merecedor. El último examen no lo pude dar. No sé qué me pasó, pero no lo pude dar. Estoy con alguien que me ama, que me hace sentir amado y todo. Y ¿sabes qué? Lo arruino. Lo arruino. Me encargo de tener una aventura como para que se entere todo el mundo y esa persona deje de confiar en mí, deje de amarme, deje de valorarme. Lo arruino yo. ¿Por qué? Porque siento que no merezco ese premio, ese amor, ese reconocimiento. Entonces puedo sabotear mi graduación. Puedo sabotear mis sueños, mis metas. Puedo sabotear cualquier cosa que implique una capacidad de merecer algo. Porque siento, sin darme cuenta, porque eso es sin darme cuenta, que no merezco nada. Sí, por supuesto. Mirá, el ser humano es una puja permanente entre dos impulsos que guían su vida. Uno para construir sueños y proyectos y otro para destruirse. Digo, ¿por qué alguien fuma dos atados de cigarrillos por día? Digo, ¿por qué? ¿Por qué alguien se pone en riesgo las cosas que hace y maneja a 250 kilómetros por hora en la autopista? ¿Por qué? Porque hay una fuerza en el ser humano que lo impulsa a buscar su destrucción. ¿Sí? Y esa fuerza y la otra pelean todo el tiempo. Le llamamos los analistas pulsión de vida, pulsión de muerte. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Pulsión como de pulso. De impulso. De impulso. Claro. ¿Sí? Es un impulso a vivir y un impulso a morir. Vos habrás visto muchas personas o habrás escuchado que estando muy enfermas o con tratamientos difíciles, se levantan y renacen de las cenizas, ¿no? Como la de Fénix. Y uno dice, a veces los médicos dicen, ¿qué ganas de vivir que tiene? La lucha que está dando. Y conoces otras personas que te dicen, se dejó morir. ¿No? Sí. A uno le ganó la pulsión de vida, a otro le ganó la pulsión de muerte. Entonces, ¿por qué? La pulsión de muerte, ¿cuándo ingresa? Cuando vos vacías tu vaso de amor. Sí. Cuando vos no dejas lugar para el amor creativo, para el que hace bien, te invade la otra energía. ¿Y te agarra qué? La depresión, la culpa, la melancolía, el desgano, la falta de deseos, de sueños. La depresión, la tristeza, la depresión. Exactamente. O sea, si no me atiendo esta falta, esta ausencia de amor, si soy súper duro conmigo, esto puede cortarme las alas, cortar cualquier ilusión, cualquier plan que yo tenga en la vida. En igual personal, profesional. Cualquiera. En pareja, jugar en equipo. Hay tanta gente que no puede estar en un equipo ganador. Si no te amas lo suficiente, por lo que estoy entendiendo, una persona que no se ama lo suficiente no puede ser parte de un equipo ganador. No, no porque no puede tener una vida ganadora. ¿Sí? Entonces, es un arte muy complejo el de saber hasta dónde. Hasta dónde. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos de eso en el siguiente segmento? Vamos. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Hasta dónde? ¿O cómo puedo saber hasta dónde? ¿En qué momento me hace falta darme amor? ¿Y en qué momento puedo estarme pasando de la línea y volviendo una persona que no toma en consideración las necesidades o los derechos de los demás? Y también tú hablaste del tema de las heridas de la infancia. Le quiero preguntar a Gabriel hasta qué punto una herida de la infancia, como la que estabas mencionando, puede afectarnos. Y si realmente esto tiene solución, ¿cómo le hago para aprender a amarme? Así que hablaremos de esos temas después de una pequeñísima pausa. Estamos con Gabriel Rolón en el podcast. Volvemos. Quiero compartirles que después de meses de estar buscando, mi equipo y yo estamos felices por haber encontrado el lugar perfecto para trabajar, ISA Business Centers. Estos espacios ofrecen flexibilidad para tu negocio, con cotizaciones que se adaptan a tus posibilidades, oficinas privadas totalmente equipadas, salas de juntas y co-work, y un personal súper atento que responde a todas nuestras solicitudes. Además, cuentan con más de 30 excelentes ubicaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, lo que nos permite trabajar unidos incluso en la distancia. Si estás buscando llevar tu negocio a otro nivel y fortalecer tu imagen corporativa, te recomiendo ISA Business Centers. Visita isabc.com.mx. Repito, isabc.com.mx y descubre todo lo que tienen para ofrecerte. Y si nos vemos en los pasillos, nos diremos, ¡Hola, vecino! Y ahora continuamos con el podcast. Y continuamos con Gabriel Rolón en el podcast, hablando de la enorme importancia de aprender a amarnos. Y antes de ir a la pausita, estábamos diciendo cómo encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Hasta dónde es amor y en dónde empieza ya a ser una patología. Porque todos hemos conocido a alguien por ahí que actúa como si fuera la única persona que tiene derecho a ser feliz. Y también el tema de por qué somos tan duros con nosotros mismos, por qué en nuestra cultura somos tan duros. Y me refiero no solo a las cosas que hacemos o dejamos de hacer, sino al diálogo interno. Hacerme pedazos cada vez que me equivoco, hacerme pedazos cuando no estoy cumpliendo mis expectativas, hacerme pedazos cuando no estoy sano o cuando estoy gordo, cuando estoy flaco. Ese diálogo interno que nadie se da cuenta más que yo, pero que es constante todo el tiempo. Puede ser muy peligroso también. Sí, eso es un tormento. Los seres humanos sufrimos de pensamiento. Sí, compulsivamente. Claro, claro, porque pensamos todo el tiempo y porque esas diferentes voces que están dentro de nosotros, que se pelean entre ellas, hace esto, no lo haga, me lo voy a decir, no, mejor no. Esperá, tengo dudas. Esperemos un rato. ¿Por qué pegamos tantas vueltas? Porque nos recorren un montón de voces. Y si lo hago, ¿por qué lo hago? Y si no lo hago, ¿por qué no lo hago? O sea, siempre pierde uno contra el diálogo espontáneo. ¿Por qué? Porque pensás las dos cosas. Ajá. ¿Entendés? Cómete esa pizza. Y ya que te la comiste, ¿por qué te comiste la pizza? Claro, o no la comas y dices, ¿por qué no me puedo dar un gusto? Si es un gustito, ¿qué me va a hacer? O sea, siempre hay alguien dentro de nosotros que se enoja. Sí. Porque hicimos una cosa, porque hicimos la otra. Entonces, vos tenés que evaluar. Y me tomo de lo que decíamos recién de lo que hablábamos, de la pulsión de muerte. La pulsión de muerte también alimenta nuestros pensamientos. Entonces, es esa que hace que te flageles todo el tiempo. ¿Por qué? Porque algo no te salió bien. Porque un día me diste menos en el canal. Porque alguna persona te dijo que prefería no estar con vos. Por lo que fuere, y uno dice, fue culpa mía, y te flagelás. Si yo no hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Y es como un tormento, un autocastigo al que uno se somete. Que también va de la mano, por supuesto, como decíamos, de los rasgos de tu historia personal, de cómo te criaron de chico, de qué te dijeron de chico. Pero por otro lado, va de la mano de la cultura en la que vivimos. Porque habitamos una cultura exitista, que te hace sentir que si no tienes éxito, no existís. Y hay culturas que la tienen más marcada. Por ejemplo, los japoneses, que tienen un estrés por la excelencia. Y sí, tienen excelencia por un lado, pero por otro lado también sufren mucho. Sí, claro. Por eso es un país con altos niveles de frustración, de suicidio. ¿Por qué? Porque no están preparados para el fracaso. Y para eso hay que prepararse. Sí, porque ¿sabes qué? Mira, a todos nos falta algo en la vida y nos va a faltar siempre algo. Es parte de la vida. Es parte de la vida. Es imposible que lo tengamos todo. Es parte de la vida. Y esto que te voy a decir es, tiene un poquito de complejidad, pero voy a tratar de hacerlo amable. Si no me decís, no te entiendo. Ok, ok. Las faltas que nos van a ocurrir en la vida pueden tomar tres maneras distintas de manifestarse. generarnos tres cosas distintas. Ok. Una es la privación. La sensación de estar privados de algo. Otra es la frustración. ¿Sí? Y la otra, no te asustes que nada más que un término analítico le llamamos castración. Ok. Pero no te asustes que nadie viene con un cuchillo a nada. ¿Sí? Es una manera simbólica. Privación, frustración, castración. Bien. ¿Cuándo sentimos privación? Cuando nos falta algo que no debería faltarnos. O que creemos que no debería faltarnos. No, esa es otra historia. Ah, esa es otra. Ok, ok. Que no debería faltarnos. Eso es una necesidad real. A ver, por ejemplo, te voy a hacer un ejercicio muy leve. Sí, sí, sí. Dibujame a una persona. Bueno, voy a hacer un muñequito. Sí, dale, dale. Dibujame un muñequito. ¿De palo o así? ¿Cómo quieras? De palo, como vos quieras. Así, no importa. No es para más que para una experiencia que quiero hacer. Ok. ¿Sí? Ahí está. Rápido el muñequito. Ya está. Salió bárbaro. Ahí está. ¿Lo mostrás a cámara? Para mí. Ahí está el muñequito. Mirá. ¿Viste lo que hiciste? ¿Qué hice? Le puse un muñequito con un sombrero. Yo dibujo otro. Lo voy a hacer más torpe que vos. Ajá. Sí. El mío está contento y está encuerado. Nada más traes sombrero. Bueno, ponele o ponele una sonrisa al mío para que no te enojes. Y si querés le pongo el sombrero. Ajá. Míralo. Ajá. ¿Le falta una pierna? Ahí está. ¿Qué dijiste? Que le falta una pierna. ¿Por qué? Porque a menos que tengas una discapacidad. Bueno, porque nunca viste la vida a una persona con una pierna de menos. Tengo. Sí, a muchas. ¿Sí? ¿Sabes que le puede faltar una pierna? Sí. ¿Y por qué te llamó la atención? Porque normalmente tenemos dos piernas. Porque no debería faltar. Si hay una regla en mí que dice no debería faltar. Y si falta. Pues estás privado. Hay un problema. Estás privado. Falta algo que no debería faltar. Entonces una persona con discapacidad, por ejemplo. Está privada de su pierna. Pero también hay amputaciones emocionales. ¿Por qué? Porque un hijo no debería morir antes que sus padres. Correcto. A esos padres le falta un hijo que no debería faltarles. Y un chico no tendría que dormir en la calle. Sí. A ese chico le falta un hogar que no debería faltar. A una señora grande no debería andar vendiendo cosas en la calle. Exactamente. A esa señora le falta alguien que la cuide, que se haga cargo de ella. Y no debería faltarle. Sí. Eso es la privación. ¿Y sabes qué sentimiento genera? Dolor. Dolor. Sí. Profundo. Profundo dolor. Sí. ¿Vamos a la frustración? Sí. La frustración es lo que nos genera una falta cuando nosotros sentimos que lo que nos falta es algo que merecemos tener. Ok. Por ejemplo. Debería yo de tenerlo. ¿Merezco tenerlo? Yo merecía ganarme ese premio. Alguien que quiere tener un hijo y no lo consigue. Con la cantidad de gente que abandona chicos en el mundo, yo me merecía tener un hijo. ¿Sabes el papá que hubiera sido yo? Yo me merecía tener un hijo. Esa persona está frustrada. ¿Sabes qué sentimiento genera? Rabia. Ok. La persona privada es una persona dolorida. La persona frustrada es una persona enojada. Cuando veas a alguien enojado, pregúntate, ¿qué siente esta persona que deberían haberle dado y no le dan? Cuando se enojan con vos, alguien, un amigo, una pareja, tu padre, tu compañero de trabajo, pregunta, a ver, ¿qué siente que yo debería haberle dado y no le di? Puede estar equivocada, pero a lo mejor alguien dice, vos sabés lo que trabajé yo por esta nota y pasaste por delante mío. Por ahí vos venías pensando en algo. Y te dijo, la verdad, ni gracias, me dijo Marco Antonio. Ni gracias. Siente que merecía una gratitud que no le diste. ¿Sí? Entonces, esa sensación de frustración genera enojo. ¿Sí? Y nosotros le llamamos castración a esa falta que nos recorre solo por ser seres humanos. Nunca vas a estar completo. Siempre te va a faltar algo. Digo, si yo ahora te digo, che, ¿qué te falta? Puedes decirme un montón de cosas que te faltan. Y el sentimiento que genera eso es angustia. ¿Sí? Eso genera una angustia por la muerte que vendrá, por lo que no tendré, por perder lo que por un momento me hace sentir completo. Te llama tu pareja y te dice, tenemos que hablar hoy. Y te angustias. ¿Por qué? Porque tengo miedo de perder eso que para mí es importante. Entonces, estas faltas en algún momento de la vida, todos las pasamos. Todos pasamos momentos de privación. Esto no debería faltarme a lo largo de la vida. De frustración. Yo me merecía esto. ¿Por qué no lo tengo? Yo me merecía su amor. ¿Sí? Vos pensás que cuando, por ejemplo, te deja una persona y vos podés sentirte privado o frustrado. Si vos decís, esa persona era parte de mí y ahora me falta, tenés dolor y estás privado de esa persona. Si vos te enojás, a mí me viene a dejar con todo lo que yo le di, con todo lo que hice por ella. Ahí estás frustrado, estás enojado. Entonces, bueno, todas estas faltas, y siempre hay algunas en la vida, nos tiran todas estas emociones adentro de nosotros. Entonces, vos sabés, la licuadora que es nuestra cabeza, con los pensamientos que atraviesan, los me lo merecía. ¿Por qué? Ahora me falta, ahora no lo tengo. Si era parte de mí o cómo me viene a pasar esto. Todo esto. Es como un tráfico caótico, así como de Buenos Aires o de Ciudad de México. Ciudad de México se llama ahora ya. Ciudad de México, perdón. Bueno, me cambiaron el nombre ya hace tiempo. Bueno, Ciudad de México. Viste que vos decís, bueno, pero la pucha, ¿cómo es? Bueno, así son nuestras ideas. Y con todo eso tiene que lidiar nuestra cabeza para que, para dejarnos en un nivel medianamente no tan ansioso. Porque ¿sabés qué hacen estas ideas y estas emociones? Aumentan la ansiedad. Sí. En tu cabeza. Y nuestra psiqui solo puede tolerar una cantidad de ansiedad. Pasada esa cantidad, estalla como una olla a presión. ¿Cómo estalla? Pegaste un portazo, diste vuelta a la mesa. Decís, vos, vos y vos no trabajas más. Lo sé, che. No es para, fue para tanto. Bueno, estabas muy ansioso. Al otro día tenés que pedir disculpas. O me voy de esta relación. Me voy de esta relación. O renuncio. Exactamente. O lloro. O tú, desconocido de la calle, vas y, ah, te me cerraste en el carro. Ah, pues vas y no sé qué tanto. Exacto. Te bajás y te peleás con alguien. Que ni conoces. ¿Por qué? Porque te encerraste en una calle. Bueno, esa es un exceso de ansiedad. Y hay que tener mucho cuidado. Porque si vos no podés administrar el nivel de ansiedad que tenés, vas a sufrir mucho. Te vas a llevar mal con mucha gente. Vas a pelear mucho. Te vas a arrepentir mucho. Vas a llorar mucho. Porque la ansiedad hay que descargarla. La descargas peleándote, enojándote, gritando, yéndote, llorando, como fuere. Hay que encontrar la manera buena de bajar la ansiedad. ¿Qué cuál es? Creando. ¿Sabes qué hago? Estaba muy ansioso. Me puse la ropa de deporte y salí a correr. Claro. Listo. ¿Qué hice? Me senté a tocar el piano. ¿Qué hice? Me fui al cine a ver una película. ¿Qué hice? Me encontré con un amigo a tomar un café y hablé. Digo, bueno. Gestionar la emoción correctamente. Exactamente. Y según como vos lo gestiones, vas a sentirte mejor o peor con vos mismo también. Cuando vos estás con ese nivel de autoestima medianamente estable, vos mismo tenés el derecho a ponerte un freno y decir, sí, para, desconfías de vos. Es demasiado este enojo. Estoy demasiado. Mira, mejor hablemos otro día. Hoy voy a decir cosas que no quiero. Porque estás seguro. No te pasa nada. Así decir, me equivoqué. Cuando vos estás muy desmesurado de autoestima, te llevas al mundo por delante en la ansiedad. La culpa es de los demás. Cuando no tenés nada de autoestima, la culpa siempre es tuya y te flagelás. Cualquiera de estas actitudes te enferman y te arruinan la vida. Claro. Entonces, una forma de amor, de darme amor, sería gestionar mis emociones. Aprender a gestionarlas. Si no sé gestionarlas, aprender a gestionarlas. No puedo andarle gritando a los desconocidos. Un día me van a matar o voy a matar yo a alguien. Las desgracias suceden en un segundo. Sí. O pierdo el trabajo de mis sueños o aquello que construí tanto tiempo a tu pareja. Le dices un día algo que no deberías haber dicho y puede ser el principio del final. Y eso no es autoamor. No, para nada. Todo lo contrario. Porque estás arruinando algo que es importante para vos. Un trabajo. Te enojaste y entraste al dueño del canal en el que trabajas y le decís de todo. Y uno dice, se volvió loco este chico. No. Con lo que le costó llegar hasta acá. ¿En serio lo arruinaste? Con que lo digas en Instagram. Con que te graben haciéndolo. Te enojas con alguien y te graban haciéndolo ya. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. Cuando uno está enojado no tiene que hacer nada. Y eso es amor. Por supuesto. Eso es autoamor. Ese es amor propio. Claro. Porque sabés que te vas a poner en riesgo. Y además, ¿por qué? Porque para decir las cosas, un poco después siempre hay tiempo. Sí. Pero para borrar lo que dijiste, no hay tiempo. Eso es imposible. Y menos hoy, que se queda grabado a veces en redes sociales. Y se queda para siempre. Exactamente. Porque una cosa es vociferar y que nadie, ya, lo dijiste, te oyeron tres o cuatro y ya. Pero que te quedes grabado. ¿Viste la chica? No se supiera. La chica, una modelo extranjera aquí en Ciudad de México, que le chocan los sonidos de México. Sí. Entonces criticó a los organilleros. Sí. Que son los que tocan. Sí, sí, sí. El organismo. Como el cilindro. A mí me encanta. A mí me llevaban de niño a verlos y yo los amo. Y dijo que era un sonido horrible y que la Ciudad de México tenía sonidos horribles. Pues al día siguiente la agencia de modelos la corrió. Pero por supuesto. Porque tuvo un minuto donde perdió el control. No gritó, nada más expresó que le caía gordo el sonido. Donde dijo algo que no hay que decir. Que no hay que decir. Porque las cosas no están todas para ser dichas. Ah, no. Y aparte convocó a que la gente no les diera dinero. Porque una cosa decía, no me gusta. Como yo digo, no me gusta el reggaetón. Pero ya fue y convoca a no le den dinero a esta gente. Ah, les llamó contaminación auditiva. O sea, se tiró todo un rollo en contra de los pobres organilleros. No, no. Y se quedó sin trabajo. Y ¿sabes qué pasa? Es que las palabras que decimos tienen consecuencias. Claro. Tienen consecuencias. ¿El amor hubiera sido quedarse callado? Sí. ¿Me molesta? ¿No me gusta? Sí. Hasta poder decir, mira, la ciudad. A mí me cuesta vivir en ciudades tan grandes porque son un poco ruidosas. No sé, qué sé yo. Como yo te puedo decir, mira, a mí no me gusta mucho ir a la playa. No digo que hay que cerrar todas las playas del mundo. Que los que trabajan en las sombrillas y los hoteles, All Inclusive habría que fenestrarlos. No, ni loco. Es más, voy a algunos a veces. Pero que una cosa yo prefiero o no, como vos con el reggaetón, digo, no estás pidiendo que no graben más, que no trabajen más, que no hagan más shows. A mí me haría muy feliz, pero no, no estoy pidiendo eso. Manifestás simplemente un gusto personal. Y entonces, bueno, pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque todo el tiempo te estás poniendo en riesgo. Sí, claro. En Argentina y se usa una frase, no sé si acá también, que dice nadie resiste su propio archivo. No, no la conocía. Bueno. ¿Qué quiere decir? Nadie resiste su propio archivo. ¿Qué significa? Lo que vos decías es que a lo largo de tu vida dijiste cosas que están grabadas para siempre. Ah, no. Entonces hoy vas a decir, mira, mi mujer es rubia y te van a encontrar algo. Dijiste hace ocho años, yo nunca saldría con una rubia. Claro. Porque lo dijiste por decir, digo por decir algo tonto, ¿no? Claro. Pero bueno, entonces hay que tener mucho cuidado porque como decían los árabes, uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, está muy bueno, ¿lo puedes repetir? Sí, uno es dueño. De las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia. Claro. Lo que dices te va a esclavizar. Obvio. Y más hoy en día que se queda grabado. Para siempre. Para siempre. Y lo repiten y lo pueden sacar de contexto y lo pueden editar y lo pueden criticar. Sí, 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 sí. A mí me ha pasado tener que mediar entre amigos que se estaban peleando mal y se estaban diciendo cosas duras y decir, chicos, a ver, ninguno de ustedes piensa de verdad lo que están diciendo. Les pido un favor. ¿Podemos dejar esto acá? ¿Podemos? No, no. Porque hasta que nadie. ¿Pueden los dos tener un gesto de respeto por ustedes mismos, no por el otro? Sí. Porque se están convirtiendo en dos personas horribles que dicen cosas espantosas. Y mañana a la mañana se van a querer matar por lo que dijeron. Entonces, si mañana lo siguen pensando, lo hablan. Hoy dejemos acá. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso también tiene que ver con la autoestima. Porque yo digo algo que te lastima la autoestima, que te hiere, y si vos no estás muy sólido en tu autoestima, vas a reaccionar, te vas a frustrar, te vas a enojar, me vas a agredir. ¿Sí? Y yo puedo, si también estoy bien en mi autoestima, decir, uy, perdóname, Marco Antonio, te juro que era una broma, no quise, pero si estoy mal, voy a replicar lo que vos me dijiste. ¿Sí? ¿Sí? Y así lo vemos como quien mira, digo, lo digo desde mi argentinidad, no he visto nunca un debate presidencial mexicano, pero vos ves como a veces se tiran en un debate y vos decís, no se pueden agredir tanto. O sea, son personas que están viendo, si van a tener el equilibrio para manejar la vida de millones de personas, y no pueden manejar una discusión, en serio, de verdad le voy a dar esa lapicera, con la que va a firmar mi destino alguien que es incapaz de controlar su enojo. Sí, déjate a una discusión, una retroalimentación. Exactamente. Pero está pasando en México, en Estados Unidos, en Argentina, es un mal moderno, donde hay poca tolerancia a la retroalimentación, que estás o estás conmigo o estás contra mí, o es izquierda o es derecha, o es arriba o es abajo. Claro, pero ¿sabes qué aprendí yo? Que por lo general, las discusiones las empieza el débil y las termina el fuerte. Las empieza el débil y las termina el fuerte. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en un estado de debilidad y herido, dijiste algo que se te escapó. Y yo creo que el más fuerte de los dos, digo, que no quieres ir más fuerte para siempre, más fuerte en ese momento, digo, te pasa una discusión de pareja. Sí. Digo, yo me enojo, lo que fuere, y mi mujer y yo hemos establecido una frase, que es la siguiente. Dos, en realidad. Una es una pregunta. Yo cuando hay algún tema que nos convoca, alguna discusión o algo, está todo bien, pero si veo que sube de tono, le digo, pará, vos y yo, ¿nos vamos a separar por esto? Por este tema. Me dice, no, ¿cómo nos vamos a separar por esta tontería? Ah, es una tontería, sí. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo si es una tontería? Conversémoslo. O sea, solo peleemos por algo, por lo cual vos y yo nos podamos separar. Pero para eso tienes que tener la capacidad de no engancharte. Exacto. Porque si te enganchas, no tienes esa capacidad. Se te olvida que la amas, se te olvida que tu pareja es una prioridad, y entonces el ego entra y quiero ganar esta conversación. Bueno, pero para eso está ella para recordármelo. Sí. O estoy yo para recordárselo a ella cuando alguno se lo olvida. Por eso digo, ¿quién salta? El que está más débil en ese momento. ¿Quién dice, pará, nos vamos a separar en serio por esto? El que está más fuerte en ese momento. Y estar fuerte es estar centrado en tu amor. Por supuesto. Y parte del amor es tu autoamor. Exactamente. Porque no es ganarle la discusión a ella, si se va, pues tú también vas a perder. Y además, ¿sabes qué? Te doy la segunda frase que usamos mucho nosotros siempre, que es cuando haces algo, es decir, pará, vos y yo no queremos ser esto. No queremos ser esto. Sí. Y eso directamente apunta a la autoestima, al autoamor. Porque te estoy convocando, ¿en serio? ¿Vos querés ser esta mujer que grita, que hace escándalo? Yo no quiero ser este hombre que grita, que no queremos ser esto. Entonces no lo seamos. Ni queremos esta relación. Claro. Pero para que esa relación no sea eso, nosotros tenemos que estar bien parados. Claro. En ese lugar que bien llamaste autoamor. que es decir, me miro y me digo, ¿sabes qué? No quiero ser este que grita, que pelea, que no lo quiero. Y lo dices y me pienso, es lo mismo en un equipo de trabajo, un equipo que se está peleando todo el tiempo, es, oye, no queremos ser este equipo. Exacto. Una familia que está peleando, oye, no queremos ser esta familia. Esta no es la realidad que quiero vivir, yo no quiero ser parte de esto. Y autoamor es no participar en eso. Es decir, si ustedes se van a agarrar aquí a golpes y a gritos y ofender, yo como los amo y me amo, no participo. Exactamente. Ahí tienes una llave para medir. ¿Vos sabés cuándo te vas a dar cuenta que estás equilibrado con tu autoestima? ¿Cuándo? Cuando ni para arriba ni para abajo te desborda ninguna emoción. Cuando no estés ni enojado de más, puedes estar molesto, pero no estás hiper enojado y puedes estar triste, pero no estar deprimido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a todos nos pasan cosas en la vida que nos pueden poner triste. Che, qué mala noticia, en serio pasó esto. Ahora, si vos me decís algo y yo me desbarranco, me caigo, bueno, listo, ¿qué pasó con mi autoestima? Si vos me decís algo y me decís, che, ¿sabés qué? No me siento cómodo, Marco Antonio. Podemos dejar acá. Si no quiero participar. Claro. Si vos me propones, se me ocurrió para el próximo bloque que hagan la vertical, acá delante de cámara. No, no te enojes, pero no quiero. No me sale. No resuena conmigo. No resuena con lo que yo quiero transmitir. Otra cosa que me digas, yo de vuelta a la mesa, tiro los micrófonos, algo pasa con mi autoestima. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasó? Que te propusieron algo que te puede no gustar y saltaste de esta manera. Y no significa que no te quiero. Significa simplemente, no resuena conmigo, no quiero participar en esto. Pero por supuesto, no tengo ganas. Oye, sé que eso a ti te encanta o te haría feliz, pero a mí no. Claro, con el mayor respeto. Y vos que sos un hombre muy ligado a todo esto, a los medios. Te habrá pasado un montón de veces que en una nota donde fuera te querían hacer algo y yo no tengo ganas de hacer esto. Sí. Yo tengo otra imagen, quiero mostrar otra cosa. Pero bueno, lo que te sostiene ahí es justamente el vínculo. ¿Por qué? Porque la autoestima es un piso en el que vos te apoyas. Sí. Si el piso está muy alto, te rompes la cabeza contra el techo. Sí. Y si está muy bajo, tenés que vivir en el sótano. Sí. Entonces hay que tenerlo en un lugar que te permita vivir tus emociones de una manera sana. Y saber decir que no es una forma de autoamor. Seguro. Tengo que decir que no. Empezaste hablando de límites al principio. Y también creo que en muchas culturas. Sí, exacto. Lo que te iba a decir. En muchas culturas como la nuestra porque no le pasa a los estadounidenses, no le pasa a los ingleses, no le pasa a muchos anglosajones. Pero para nosotros decir que no es difícil. En Estados Unidos si alguien te dice no, I don't feel like it. No, no, no me dan ganas. No es not my cup of tea. No es mi copa, no es mi taza de té. No me gusta. No. Y no tienen ningún problema en decirte que no. Y acá es ay no, a los japoneses también les cuesta mucho trabajo decir que no. Así que se sienten con la obligación de. Y luego viene el chantaje porque no sé en Argentina como dirán, pero aquí me dices no Marco, no quiero hacer esto, no quiero ir a cenar, hoy estoy muy cansado. Marco, muchas entrevistas hoy de una conferencia. Ay Gabriel, no seas malito, vamos un ratito a la cena, nada más un ratito. Es que es que te quiero presentar a mi prima que es tu admiradora. No seas malito. Sí. Lleva el chantajito. Sí, sí, sí. También los argentinos son así. Sí, mucho. Y es difícil de resistir porque todos necesitamos ser queridos. Ajá. Todos necesitamos ser queridos. Y cuando vos decís que no, sabés que en ese momento el otro te quiere un poco menos. Ajá. ellos se toman un té con vos y te juro que es el sueño de su vida y vos decís, mirá Gaby, hice radio, hice televisión, hago el podcast, ahora tengo que cambiarme, grabar otro, no te enojes, dejalo para otro día. Y vos sabés que en ese momento yo te estoy queriendo un poquito menos. Ajá. Porque me frustraste, porque tengo que ir a decirle a los otros que no vas a venir, yo que les había dicho que éramos amigos, ¿cómo no vas a venir? Entonces decir que no implica poner, siempre que vos decís que no, ponés en riesgo el vínculo con el otro. Ajá. ¿Sí? ¿Me acompañas hasta el lugar? No. Ok. Claro. Y además, corre el riesgo de que el otro quede como resentido, ¿no? Sí, sí. A mí que me toca muchas veces, ¿por qué? Porque viajo mucho, viajo mucho, no duermo casi nunca, estoy en los aviones, en esto, y muchas veces me pasa, ché, mirá, tenemos pensado una reunión para agasajarte y yo a veces digo, no se enojan si me quedo en el hotel. Claro. Y yo digo, uff, necesito dormir. Esta gente con el cariño que me estaba armando esto y yo tengo que decirles, les juro que necesito descansar y así me cuenta mucho porque bueno, nosotros somos latinos, somos muy querendones, necesitamos que nos quieran, necesitamos transmitir esta cuestión a mixto, bueno, dale, hagámoslo, total, no pasa nada, y sí pasa, lo que vos decís, los sajones, está bien, lo tienen mucho más claro. No tienen problemas, dicen no, no tienen problemas, no les importa qué piensan, dicen no. Veamos el otro lado, no tienen problemas en eso por el mismo motivo que los lleva a perderse los hermosos abrazos que nosotros nos damos. Claro, porque las conexiones humanas no son tan importantes. Claro. Vamos a una pausita y cuando regresamos ya para cerrar el podcast, hablemos de eso, de la importancia y decir que no, me gustaría que habláramos también de esos vínculos porque hay una diferencia, hay pros y contras en todas las culturas y que también hablemos un poquito del tema de tu libro. ¿El autoamor va de la mano de la felicidad? Esa es una pregunta que dejamos para el siguiente y último segmento del podcast. Una pausita, continuamos, estamos con Gabriel Rolón aquí en Ciudad de México en el podcast. Volvemos. ¿Quieres alcanzar tus sueños pero te falta confianza? ¿Sientes que no tienes lo necesario para construir la vida que quieres y te mereces? La inseguridad es un desafío muy común, así que si la sientes no te juzgues, no te sientas mal porque eso es muy común. Sin embargo, hay que saber que esto limita el potencial de muchos seres humanos. El tema es darnos cuenta y salir de ahí. Como tal vez lo sabes, a lo largo de mi carrera de 40 años me he tenido que reinventar y empezar desde ceros una y otra vez justamente para no conformarme con algo que no quiero en mi vida. Y en ese camino he descubierto algunos secretos que pueden ayudarte a ti también a confiar en tus habilidades y atreverte a dejar eso que se ve seguro pero que no te llena, que no te hace feliz e ir por lo que verdaderamente quieres y que tal vez puede parecer inalcanzable. Por eso he creado una masterclass gratuita en donde quiero compartir estos secretos contigo. Descubre tu potencial y alcanza tus sueños. Cómo dar el salto, dejar de postergar y conquistar lo que quieres. Y hoy está disponible para ti completamente gratis. Inscríbete ahora en marcoantoniorregil.com diagonal potencial. Repito, marcoantoniorregil.com diagonal potencial. Te espero en la clase y ahora continuamos con el podcast. Ese aplauso para Gabriel Rodón que está con nosotros que nos trae su libro La felicidad más allá de la ilusión. Antes de ir a la pausita hablábamos de la diferencia de la cultura latina y la sajona. No hay mejor que otra. Hay pros y contras. Hay pros y contras, exactamente. Y los sajones saben decir que no porque no les importa tanto el vínculo personal, la amistad, la relación. Ellos son más individualistas. Es como mi éxito, mi carrera, mi salud. Ellos no tienen problemas de autoestima, de autoamor. No, sí, lo tienen. ¿Sí? Seguramente lo tienen también. Pero se manifiesta diferente. Como les importa tanto su carrera, su profesión, sus logros, cuando no los alcanza debe ser muy duro. Claro, porque es una exigencia. Claro, nosotros con todo lo que podamos tener los latinos de raros y que nos cuesta el no y estas cosas, cuando vos te estás por caer, por lo general siempre hay algunos lados que te atajas. Sí. Porque estamos cerca, porque vos llamás. Nos ayudamos más. Llamás a un amigo y a cualquier hora y te decís, che, mira, estoy destrozado. La verdad, tengo una angustia encima y el tipo se sienta a la cama y dice, espera, dame un minuto que me lavo la cara que estaba durmiendo y te llamo. Claro. O veámonos, tomemos un café, tomemos un trago. Claro. Y si tenemos eso, ellos lo tienen menos. Ellos lo tienen menos. Entonces, es que a mí me pasa, mi cuñado vive desde que es un adolescente en los Estados Unidos y sus hermanas, mi mujer y mi cuñada, a veces, pero ¿por qué es tan frío? Porque le digo, chicas, porque se crió en otra cultura. No es que las quiera menos, quiere de esta manera. Y él dice también, che, se meten en todo, ¿qué invasión? No son invasivas, te quieren de esta manera. Somos así. Y yo creo que lo importante es poder... Podemos lograr el equilibrio, ¿no? Claro, es poder aceptar también las diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo es un lugar lleno de diferencias y si lo diferente se vuelve peligroso, agresivo o molesto, corremos serios riesgos. La humanidad ya ha pasado por momentos donde al diferente se lo ha tratado muy mal. Diferencias religiosas, diferencias étnicas, diferencias de gustos sexuales. Bueno, hemos vivido... Partidos políticos, religiones. Partidos políticos, sí, ya en nuestros casos que somos pasionales, partidos de fútbol, equipos de fútbol, hinchadas que se lastiman porque uno de un equipo y otro de otro. Entonces, me parece que gran parte del recorrido que alguien tiene que hacer para evitar este mundo de un modo medianamente sano y feliz es ser tolerante. Claro. Y para ser tolerante, como la caridad bien entendida empieza por casa, hay que ser tolerante con uno mismo primero. Y eso que estabas diciendo, que hay una enorme oportunidad de autoamor ahí, es el conflicto que vive la mayor parte de los inmigrantes latinos hacia Estados Unidos, que a lo mejor se van por el gran sueño americano, muchos de ustedes lo están viendo en Estados Unidos, se van por el sueño americano para ganar dólares, para recibir un reconocimiento y un poder adquisitivo que no pudieron lograr en su país. Sin embargo, se vive este dolor tan grande de extraño la calidez de América Latina, México, Guatemala, El Salvador, donde sea, extraño la calidez de la gente, aunque haces grupos de latinos allá, pero no es lo mismo, extrañas lo cálido, pero no extrañas la inseguridad, no extrañas la falta de orden, la inflación, la inflación, lo que es por Argentina ahorita que está viviendo horrible una inflación, entonces viven en ese conflicto de quedarte como atrapado entre dos mundos. ¿Qué le dirías a esos latinos que se han quedado ahí justamente? ¿Vos recordás cuál era el peor de los castigos en la cultura griega? Claro, el destierro, ¿no? El destierro. El destierro. No era la muerte. No, el destierro. No, no, si te mataban, te daban, era un castigo menor. No, no, te expulsamos. Te echamos. Porque, y pensalo, ¿qué cosa peor puede haber que habitar un mundo donde nadie habla tu idioma, donde a nadie le importa nada de vos? Si te arrancan de tus raíces. Pues es que hay una película, lo hago muy breve, una película muy linda en Argentina que se llamó, era una obra de teatro que se llamaba Made in Lanús, que es una localidad de Buenos Aires y la película se llama Made in Argentina, ¿no? Y que cuenta la historia de dos parejas amigas, la mujer de uno era hermana del marido el de que se quedó acá, acá digo, en Argentina, me siento en casa, perdón. Y se fueron y triunfaron en los Estados Unidos, corridos en aquel momento por la dictadura y los dos que se quedaron acá se quedaron pobres, Lanús es un lugar muy humilde de gente trabajadora que pasa muchas necesidades, ¿no? Y los otros triunfaron en Estados Unidos. Terminada la dictadura vienen de visita y entonces los que eran hermanos, la hermana que triunfó en Estados Unidos le dice al hermano que quedó acá que le da la sorpresa de que se los lleva a vivir con ellos a Estados Unidos, ¿no? Y entonces en una cena le dice, ella le decía la Jolly, ¿no? La Jolly de Lanús, de aquel lugar, de aquel barrio, digamos. Entonces le dicen como una gran sorpresa, bueno, tenemos una sorpresa para ustedes, solo los hermanos lo sabían, se van a vivir a Estados Unidos con nosotros. y ella mira y le dice, ¿por qué? ¿no? ¿cómo por qué? Porque ya está, dice el marido, tengo este taller mecánico que no existe, vendo esta casa de porquería que me dé lo que, y ya me voy y ella ya me consiguió trabajo y el marido de ella de Estados Unidos que era un enamorado de Argentina y que extrañaba y era un desternado, la mira y le dice, vos estás loca, ¿por qué le haces esto? No, porque lo vamos a llevar y van a vivir bien y allá van a tener un auto nuevo y allá van a tener un departamento hermoso y allá la nena va a estudiar en una universidad divina y me meto y la mujer le dice, no, no, te vas a ir vos solo, te vas a ir vos solo, yo no me voy a ir y él se enoja, ¿no? Se frustra, se enoja y le dice, ¿en serio? Porque sos una perdedora, porque no tenés mentalidad ganadora, porque naciste para perder, porque vos y mi hermana nacieron en una cuadra de diferencia y vos parecés la sirvienta de ella, ¿no? Y la empieza a agredir y el tipo, el otro dice, pará un poco, le estás lastimando, negro, dejala. Y ella dice, no, dejá lo que hable, que diga lo que siente, pero ¿sabés qué? Dice, tenés razón, yo parezco la sirvienta de ella, pero yo vivo acá y no pudo mi papá, no pude yo, podrá mi hija o podrá mi nieta, pero alguien va a ser feliz acá, porque yo soy de acá. ¿Y sabés qué? Le dice, cuando a vos se te quemó el taller mecánico, todo el barrio corría con una jarra de agua, porque gritaban, se quema el taller del negro, se quema, porque acá sos el negro, ¿sabés quién vas a ser allá? Nadie, vas a ser nadie que tiene un lindo coche y una linda casa, pero vas a ser nadie, así que andate a ser nadie con plata allá, dejame a mí acá, yo seré pobre, pero acá están todos los que yo quiero. y es tremenda la escena y la película, porque todos tenían razón, los cuatro personajes tenían razón, y si vos lo mirás, cada uno decía de su amor, de su mejor lugar, y sin embargo se desarrolla esto, ¿por qué? Y porque cada uno lo maneja como puede, y fíjate cómo esa mujer tan pobre, tan humilde, encontró su autoamor en ese barrio donde salían, y los vecinos la saludaban, y ella era alguien, era alguien, no era por lo que tenía, era alguien, y bueno, esto nos pasa todo el tiempo en la vida, la vida nos pone ante esto, y los inmigrantes, ni te cuento, vengo de dar charlas de Miami, ¿sabes cuál fue la mayor pregunta que me hicieron en todos los teatros a los que fui? ¿No faltó ninguno? ¿Por qué a pesar de estar haciendo el sueño americano estamos tan tristes, extrañamos tanto? Entonces bueno, toda decisión tiene un costo, toda decisión tiene un costo, Marco Antonio, y una persona solo tiene que tomar las decisiones cuyos costos puede pagar. A veces el costo es estar lejos de lo que uno quiere, pero va a estar mejor. A veces uno es, déjame, déjame que no esté mejor, pero déjame cerca de los que quiero. No hay una que esté bien y una que esté mal. Cada uno se hace cargo del costo que paga para vivir su vida. Y ahí está el autoconocimiento, porque para una persona el precio de ir a Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo y dejar a su cultura puede valer la pena, pero para otra no. Exactamente. Para otra lo más amoroso que puede hacer es quedarse en donde está con todas las carencias que pueda haber en ese lugar. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar allí donde siente que puedes ser quien quieres ser. A veces es allá lejos, a veces es más pobre, pero cerca. Claro. Y mientras cambios más drásticos hay en las economías, más está sucediendo, porque hoy en día ya no es nada más irte a Estados Unidos. Mucha gente está viniendo a México justamente viendo el sueño mexicano. Gente de Venezuela, gente de Argentina, México está lleno de argentinos. Este tema de tener que emigrar buscando algo mejor y puede ser que lo encuentres, pero puede ser que te acabe doliendo tanto que lo más amoroso sea regresar. Sí. Es una decisión muy individual. Mira, una vez yo estaba trabajando con un gran artista argentino, muy importante, que estaba haciendo un éxito tremendo que a él no le gustaba nada. Y terminamos una función y él en el camarín me dijo un éxito más como este y me muero de tristeza. Wow. ¿Por qué? Porque es cierto, me está yendo bien, pero esto no es lo que yo quería. Entonces no te está yendo bien. Exactamente. Y puedes tener un trabajo súper bien pagado, te pagan más que en otro, pero no estás feliz ahí. Dejalo al tipo valor ganillero. Sí. Que de vuelta sí es feliz con eso. Claro. Sí, digamos, a veces pensamos que los demás desean lo que desearíamos nosotros, para nosotros. Y no es así. Yo siempre trato de pensar, como dice, vamos a regalarle esto y eso es lo que quiere. Sí. Eso es lo que quiere o es lo que yo quiero darle, ¿no? Hay algo en el regalo equivocado que a mí me da mucha ternura, ¿no? Digo, el regalo equivocado es el regalo de alguien que te quiere más de lo que te conoce. Wow, qué fuerte. Entonces viene alguien y te regala, mira, para tu casa y por ahí se gasta un montón de plata en algo que vos decís, ¿cuánto me quiere y qué poco me conoce? Porque yo nunca pondría esto en mi casa. Claro. ¿No? Y entonces a veces yo creo que también el desafío del amor es no solo amar mucho, sino conocer al otro. Cuánto me quieres, qué poco me conoces. Sí. Qué fuerte está eso, ¿eh? Y a mí me parece que ese es el desafío lindo del amor. Es, ya está, nos queremos mucho, trabajemos para conocernos. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos amás a alguien, le das un poder inmenso sobre vos. le basta una palabra para destruirte. Sí. Le basta en una discusión sacar un secreto que le contaste para humillarte. Correcto. Vos le das un poder tremendo y la persona que te ama bien es la que renuncia a usar ese poder. Aún en los momentos en que se enoja contigo. Sobre todo en ese momento. Sobre todo, sí. No te aman por lo que te dan, sino por lo que no te dan. No te aman por lo que te dan, sino por lo que no te dan. ¿Sí? ¿Qué no te doy? No te doy todo ese poder que tengo. No te devuelvo y te tiro todo lo que sé de vos que te puede lastimar, que te puede humillar. Pues yo puedo estar enojado con vos y dices, y bueno, ¿viste? ¿Qué vas a decir vos? Si en definitiva a vos tu mamá nunca te quiso. Uf, ¿vos sabés con qué intimidad me dijiste? ¿Vos sabés que a mí mi mamá no me quiso? Y lloraste en mí. Un golpe muy bajo. Bueno, y la persona a la que vos amás le diste todos los golpes bajos del mundo. Y la que te ama no te los da. Se los guarda aún en los peores momentos. Ahí es donde se ve el amor. No por el viaje a París que te regalaron. Por el secreto que no utilizaron en tu contra. Porque aún enojados pensaron más en vos que en ellos. tengo información que te puede herir pero renuncio a usarla porque te amo. Exactamente. Yo no... Para mí es la mejor de las maneras del amor. Al menos el que yo querría para mí. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¡Qué interesante todo esto que nos dices! Y esas... Parte del autoamor... ¿Sabés por qué tiene que ver con el autoamor? Esta renuncia a usarlo. No, sí entiendo. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a perder la discusión. Sí. Que te podría ganar porque me importa más la paz. Pero me voy a sentir mejor conmigo. Si renuncio a eso me voy a sentir... Deja tú que no te lastimé. Yo me voy a sentir mejor conmigo. Claro. Porque mi autoconcepto, mi autoimagen va a ser de una persona que ama antes de querer ganar la conversación. Exacto. Me importás más vos que el triunfo. Exacto. Y eso es muy importante. Ahora, muchos de esos pleitos grandes que se hacen entre gente que se ama sacan a flote las heridas de la infancia. Sí, claro. Autoamor también es trabajar en tus heridas de la infancia. Darle una prioridad. Es decir, para mí... O sea, voy a trabajar en mis heridas de la infancia porque me amo tanto que lo merezco hacer. Y para no andar lastimando a los demás también. Tenía un paciente que me había mentido. Me había dicho que había sido un excombatiente en la guerra de Malvinas y que tenía sueños todo el tiempo que veía a sus compañeros de guerra que le reprochaban pesadillas todas las noches. ¿Por qué nos dejaste acá? Vos te fuiste y nos dejaste acá. Y después de largos momentos de análisis muy difíciles él me abre una verdad que yo lo presiono y lo presiono y lo presiono en un tema y me dice porque sabe lo que pasa que es mentira. Es mentira. Yo nunca fui a Malvinas no conozco esas islas pero la mujer pensaba que sí el hijo pensaba que sí porque quería ser alguien quería ser alguien entonces le digo ¿pero por qué? Y si nunca estuviste en Malvinas todas las noches tenés pesadillas de compañeros que te dicen que te inculpan que los abandonaste ¿qué es eso? Dice bueno son compañeros de mi reformatorio de mi hogar y recordó que yo una vez le pregunté qué hacían los padres y me mandó al diablo y me dijo ¿sabes por qué no te pude responder? porque no sé quiénes son mis padres a mí me abandonaron en un hogar cuando tenía un año no me vinieron a ver nunca yo no soy nadie no soy nadie dice y entonces inventó esa historia para intentar ser alguien y yo le decía con esto de las heridas lo que se pudo y no y me dice porque yo me escapé de ese lugar porque me maltrataban porque me violaban y cuando tenía 16 años me escapé de ese lugar y a mis amigos los dejé ahí me pidieron que los llevara conmigo y les dije que no me dijo yo no me podía hacer cargo eran muy chicos dije no vos eras muy chico para hacerte cargo no ellos perdonate ya está no podías no podías no te castigues más no te arruines más la vida no podías a veces uno no puede lo único que pudiste fue salvarte a vos fantástico gracias a eso tenés una mujer tenés un hijo perdonate no podías hacer nada más y trabajamos mucho para que pudiera perdonar esas heridas esa culpa para que pudiera hablar con su familia y decirle bueno mire la verdad les mentí yo soy este pero si es alguien obvio y si es un héroe obvio que es un héroe porque más que haber ido a las Malvinas o sea salirte de ese lugar y sobrevivirlo era un infierno y él lo pudo hacer y lo hizo y ahora tener el valor la vulnerabilidad de decir les mentí esa es mi verdadera historia ese es otro momento heroico es tremendo pero bueno pero yo le dije ¿tu familia qué hizo? me dice me abrazaron lloraron conmigo me contuvieron le digo ves ahora sí están orgullosas pero no de tu mentira ahora están orgullosas de vos del chico que soportó el infierno el que tuvo coraje de escaparse el que se transformó de la nada y sin ayuda de nadie en este hombre que ellos aman ahora sí están orgullosas de vos así que espero que aprendas de ese orgullo que lo aceptes y que te quieras un poco más claro pero pasó por un proceso de terapia para poder llegar ahí y la verdad lo hizo libre por eso es que hay que invertirle invertirle a ir hacia adentro a trabajar con un profesional de la salud mental para poder limpiar sacar esas cosas y ser libre de las mentiras de la vergüenza porque seguramente sentía vergüenza totalmente ahora se puede sentir orgulloso de que salió de esa historia y creó algo diferente pero antes sin la terapia sin la salud mental se sentía seguramente avergonzado de haber sido violado de no ser un héroe de guerra exactamente por eso vino el día que me llamó yo como suele ocurrir no tengo muchos horarios no estoy atendiendo y nada se lo hago muy simple tengo un revólver en la mano me dice estoy decidiendo si me doy una oportunidad con usted o si me mato y yo no lo podría haber tomado porque a veces puede pasar este psicópata me quiere manejar a mí ah bueno mataste flaco no te conozco cuál es la historia pero de verdad lo que yo escuché fue la angustia la angustia y me di cuenta que esa persona no se quería matar se quería morir que no es lo mismo muy diferente claro no quería desaparecer de este mundo ya no quería la vida que tenía y tenía derecho a tener otra entonces dije bueno vamos a hablar una vez y vemos qué pasa pero eso es un amor tres años ¿cuánto? tres años todas las semanas tres años todas las semanas para llegar a ese lugar wow y esa es una muestra de autoamor y ese autoamor la terapia que es autoamor le abre la posibilidad de la felicidad o sea para concluir yo te quiero te quiero preguntar algo que parece obvio o sea el autoamor te ayuda a ser feliz sí claro por supuesto ¿por qué? porque te pone en un estado donde vos sos receptivo a la felicidad cuando vos estás bien con tu narcisismo con tu autoestima más allá de que algunos nombres les gusten y otros no estamos hablando de lo mismo digo cuando vos estás bien con eso sos más tolerante con los demás y con vos manejas mejor tus humores te enojas menos con los demás y con vos y tenés esa capacidad de decir yo amo pero amo con sanidad amo hasta el punto donde tengo que decir mira que si no me levanto de la mesa y me voy claro digo y eso es muy importante ahí empieza la construcción de la felicidad eso es amor eso es amor y qué hermoso estar con alguien que se sabe amar que no va a mendigar amor porque se lo sabe dar a sí misma o a sí mismo porque además la persona que se sabe amar es muy autocrítica porque no le tiemblan las rodillas cada vez que tiene que reconocer un error sí es verdad la felicidad más allá de la ilusión este es tu nuevo libro tienes 11 libros ya 11 11 libros y esta está a la venta ya en todas las librerías en digital en versión en Amazon en cualquier lugar a mí me gusta mucho apoyar a las a las tiendas de libros locales irte a tomar un cafecito me parece muy bien comprarte un buen libro es precioso ¿verdad? sí y también te comentaba en el programa de radio que me encantan los audiolibros y vas a sacar ya la versión narrada por ti en audiolibro en breve en breve está la reunión la versión narrada por ti le decía a Gabriel que a mí mis libros favoritos me encanta escucharlos no una sino muchas veces y luego comprarme el libro físico y subrayarlo ponerle este resaltadores amarillos rosas este darle la vuelta a la hojita no tratar al libro como algo que no debo de tocar sino al contrario que voy a tocar que voy a ser mío trabajarlo le vas a dar vida al libro sí o sea un libro demasiado prolijo es un libro muerto exacto oye y para cerrar te quiero te quiero pedir que nos compartas aquí lo marqué con estas hojitas porque me dijo Gabriel que en un programa de radio de Argentina al que vas regularmente te pidió el conductor o el anfitrión que le dieras algunos consejos y de ahí salieron justamente entonces ¿por qué no nos adelantas el audiolibro? ¿cuánto querés? los que quieras el podcast no tiene tiempo al límite pero escuchemos una probadita de este libro para que nos quedemos con este sabor de boca para cerrar vamos a elegir dos o tres ¿te parece? los que tú quieras amigo sí bueno vamos con uno de ellos todos hemos atravesado momentos difíciles y llevamos heridas que no siempre sanarán no dejemos que las sombras del pasado oscurezcan el presente voy con otro no debemos estar con alguien solamente para llenar un vacío estemos con alguien cuando solos con nuestros vacíos podamos sentirnos bien wow ese es poderosísimo ese es poderosísimo te voy a decir otra así como todos los amores como no todos los amores merecen ser vividos no todas las batallas merecen ser libradas hay batallas que conviene ceder aún teniendo razón porque para ser feliz a veces es preferible tener paz y no razón qué honor conocerte en persona bueno lo mismo digo amigo gracias por darnos su tiempo gracias por venir a México gracias por estar con nosotros en este podcast gracias por los libros que estás escribiendo ese me lo voy bueno ese ya me lo autografiaste ese ya tuyo pero Gabriel nos va a dejar tres libros autografiados y vamos a hacer un giveaway para los que ven y escuchan el podcast así que estén pendientes próximamente les vamos a si no se han inscrito si van a marcoantoniorregil.com se pueden inscribir a nuestra base de datos y allí en nuestra base de datos les vamos a decir cómo vamos a hacer este giveaway también en mi instagram arroba marcoantoniorregil ahí les vamos a dar a conocer cómo vamos a hacer este giveaway en esta semana que está saliendo el podcast ahí los traen ya si los conseguimos pues está agotado el libro de Gabriel está vendiendo súper bien ahí nos va ¿cuántos son? son dos? falta uno bueno conseguimos dos pero nos van a dar un tercero por supuesto aquí frente a todos en el podcast los va a firmar y los vamos a dar en un giveaway Gabriel ¿cuáles son tus redes sociales para seguirte amigo? Gabriel.rolón es el instagram y licenciadorrolón es el x el x y por ahí hay un tiktok que si pones Gabriel Rolón tiktok te aparece perfecto perfecto bueno a mí me encuentran como marcoantoniorregil en todas las redes sociales y les digo estén pendientes de instagram y de nuestra nuestra lista de correos electrónicos si no se han inscrito a nuestra lista de correos electrónicos les dejamos la liga aquí abajo para que sean parte de nuestra comunidad de la comunidad del podcast de la comunidad de instagram y les diremos ahí les daremos a conocer cómo vamos a obsequiar cómo vamos a dar este apapacho este giveaway de tres libros y pues muchas muchas gracias Gabriel vas a ese es el libro número 11 y además de tus redes sociales tienes algún sitio de internet donde la gente te pueda encontrar un canal de youtube oficial Gabriel Rolón si se llama Gabriel Rolón ahí donde hay muchos extractos de notas que he hecho y cosas que hice especialmente para el canal de youtube que están muy lindas me parece hay algunas cosas que están muy bien yo no siempre estoy del todo satisfecho soy muy hincha muy perfeccionista pero hay algunas cosas que me gustan mucho porque el equipo de producción se ha esmerado mucho que hay que salir lindas te agradezco mucho te agradezco que sigas haciendo este esfuerzo de viajar por todo el mundo llevando buenas noticias llevando buenos consejos y ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas de nuestro podcast y el programa de radio también gracias de todo corazón amigo mira ojalá de verdad a los mexicanos les guste el libro primero por una cuestión de mimo personal porque los considero un público muy calificado los lectores mexicanos y segundo porque me daría la excusa como para volver más seguido claro charlamos y conversamos de la vida y un buen libro siempre es un buen regalo es un excelente regalo a veces no sabes ni qué regalar qué le llevo qué le llevo en su cumpleaños un suéter una botella de vino un libro a mí me encanta yo regalo mucho el libro sí 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 muchísimo porque de todos los regalos que me han hecho casi te diría que los que más los que sé que seguro quién me los dio y dónde los tengo son los libros digo algunos otros el suéter me ha quedado chico se ha gastado el vino me lo tomé pero los libros los guardo con sus dedicatorias en los lugares más importantes de mi vida y cuando un buen libro cae con la persona correcta en el momento correcto a veces se lo regalas a mí me ha pasado me regalan un libro y a lo mejor no lo leo inmediatamente pero de repente pasa algo en mi vida y digo ay este libro y llega y puede ser un antes y después en tu vida sí 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 yo cuando me me topé los miserables allá en mi adolescencia solitaria digo no te lo voy a contar porque nos tenemos que ir si no te lo contaba pero para otra charla te contaré por qué pero me cambió la vida me cambió la vida ese libro me cambió la rutina me dio un sentido de actividad para ser feliz pero realmente muy muy potente así que desde ese momento yo amo los libros qué maravilla compartimos el amor también por esa obra bueno no es que no lo he leído he visto el musical como 13 veces pero no he leído el libro me falta me falta el libro muchas gracias a Gabriel Rolón a mí me encuentro como Marco Antonio en todas las redes si te gustó este episodio ya sabes dale like al video suscríbete al canal deja tu comentario aquí abajo la pregunta que siempre te hago es qué fue lo más importante que aprendiste qué hizo click para ti qué fue la epifanía o el momento donde dijiste wow eso que dijo Gabriel esa reflexión me llega en mi vida por eso y por eso compártelo aquí abajo o compártelo en Instagram donde los segmentos del podcast que compartimos para poder también aprender de tu experiencia gracias de todo corazón hasta la próxima aprendamos juntos gracias gracias amigos isa business centers espacios de trabajo que te ayudan al éxito de tu empresa presentó y